¡Suscríbete al canal! Sí, no, lo que debes es consumir de nafta, no me digas. Lo estoy cuidando, lo estoy cuidando. Buen día, Anela, ¿cómo estás? Sí te cuento. ¿Cómo estás, querido Cristian? Buen día, mirá. Despacito, despacito, sí, lo cuidamos, lo cuidamos. Estamos, como les contábamos hoy más tempranito, en el Museo del Automóvil, aquí ubicado en el predio del Automóvil Club del Uruguay. Estoy sobre Clement Bayard, de 1904, el decimosexto auto empadronado en Montevideo. ¿A quién perteneció este auto? A Eduardo Iglesias Montero. Recién estábamos hablando de él, un magnate de la época de 1900, aquí en Montevideo. Tenía muchos autos y este era uno de sus preferidos. Buenos días, estamos con Álvaro Casal, es el fundador y director del Automóvil Club del Uruguay. ¿Cómo anda? Bienvenido y muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Encantado por abrirla. ¿A dónde quiere ir? Yo lo llevo. ¿Qué tránsito que hay acá? En un auto feo. En un auto feo, muy lindo, muy lindo. Le preguntaba, ¿no salían cuando llovía? ¿Qué pasa? ¿Salían con paraguas? Sí, tenían enormes paraguas. Sí, sí, me imagino, me imagino. Además, había cuervos indiscretos, que no era lluvia exactamente lo que tiraban. Se goteaban sobre los que pasaban en los autos de entonces. Bueno, vamos a bajar, vamos a bajar y recorrer un poquito. Les cuento que, si bien en este fin de semana, 6 y 7 de octubre, fin de semana del patrimonio, a las 12 horas abre sus puertas hasta las 19 y van a poder encontrar una colección, ¿por dónde pasamos? Por acá. Una colección de 40 automóviles y, bueno, un poco conocer la historia de nuestro país y también del mundo a través de estos autos. Vamos a mostrar uno de los primeros autos que al menos, bueno, tenemos registro aquí en nuestro país. Está ahí, es el Delein. Vamos. Vamos a mostrarlo. Contame a ver cuál es, qué modelo, de qué año, a quién perteneció. Es un auto belga que lo compró el que fundó el zoológico, Roseli Rius. Entonces, estaba encantado con el auto que había traído de Europa, pero le daba vergüenza que cada vez que quería salir, se congregaba una multitud que querían ver la máquina esa en marcha. Me imagino, me imagino. Y le preguntaba, a ver, ¿cuánto llegaba a salir un auto de estos? Porque me imagino que, claro, no todos tenían la oportunidad de comprarlo y eran muy caros para esa época. Y eran caros hasta que llegó el Forté, que tenemos uno acá. A ver, ¿cuánto llegué? Y el primer vehículo de auxilio del Automóvil Club también Forté. De 1925 es. Sí, y entonces ya estos se vendían por menos de mil pesos. Y la gente estaba encantada porque podían acceder a un vehículo a motor. Claro. Y bueno, ese era el mundo del 900, con los torcas del 900. Claro. Vení, vamos a seguir recorriendo. Me sigue mostrando un poquito. A ver, tenemos de todo, ¿no? Yo, la verdad, no conozco mucho de autos ni de marcas, pero la verdad que en este recorrido quedé encantada porque son joyas nacionales y también regionales. Sí, no hay muchos autos de estos, pero tienen de bueno que como son antiguos, son muy simples y no nos cuesta mucho esfuerzo restaurarlos y andar como andaban nuestros abuelos. A ver, estamos viendo, nos está mostrando... Es un automóvil, es un auto... De 1910. De 1910, hecho en Estados Unidos. Porque la mayoría en ese entonces de los autos venían de Francia. Pero este lo trajeron de Estados Unidos. Fue el primer auto empadronado en el departamento de Flores. Sí, y el jefe de policía advirtió, cuando llevaron el primer auto este, advirtió que la gente, las señoras y los niños, se encerraran en sus casas porque no se sabía cómo iba a reaccionar el vehículo. ¡No! Me imagino, claro, era todo un descubrimiento. Claro, estuvo todo el día dando vueltas a la plaza del pueblo, llevando gente que no podían creer. Todos querían una vueltita. Sí, una vueltita más. Claro, vení, vamos a seguir recorriendo. Así mostramos... Vamos para el otro lado, vení. Álvaro, vamos para este lado porque tenemos de todo. Vamos un poco más de nuestra época. Vamos a mostrar algunos... Estamos acercándonos a nuestra época. Estamos pasando frente a la época de la Segunda Guerra Mundial. Por eso ese auto tiene los tachos esos ahí atrás. ¿Sí? Que cuando faltó la nafta en el Uruguay, pusieron esas máquinas para fabricar un combustible sin nafta. ¡Mirá! Y funcionaba. La ANCAP regalaba los planos para hacer esas máquinas. ¡Impresionante! ¿Qué tipo de combustible? Con carbón. Con carbón. Quemaban el carbón y se producía una segunda combustión con el gas del carbón. Y esto andaba por la calle, penosamente, porque perdía la fuerza, ¿no? Impresionante. Vení, vamos a seguir el recorrido, a ver. Tenemos autos, por ejemplo, el que fue de Luis Alberto Herrera, el caudillo blanco. A ver, ¿cuál de estos? Allá. De 1937, este gris. Este gris. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Él iba manejando su propio auto hasta el Palacio del Poder Ejecutivo. Es de 1937 y, como nos decía, perteneció el doctor Luis Alberto Herrera. Es un auto de lujo y potente con un motor B8. Ocho cilindros. ¡Ah, tremendo! Una potencia. Impresionante. Vamos a seguir, así ya vamos finalizando este recorrido, donde también estamos aprendiendo un poco de la historia de nuestro país y del mundo. Claro, sí, cómo evolucionó la vida de los uruguayos. ¿Al cual? Ahora a nadie se le ocurre salir a caballo por el centro. Pero yo me acuerdo que cuando trabajé en la UTE un año, había un escribano que iba a caballo, en el Palacio de la Luz. Estaba el caballo en el frente. Y bueno, no todos tenían la oportunidad de comprar un auto. Era carísimo. ¿Cuánto, cuánto aproximadamente? Sí, arriba de mil pesos cualquier auto. Claro, y un sueldo de 500 pesos en esa época era un buen sueldo. Bueno, una fortuna. Claro. Había sueldos de 30, de 10, de 20. Claro. Y la gente vivía con eso. Quería decir que no era tan disparatado. Como si dijeran, ahora vivimos con 20 pesos por mes, no, es imposible. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, el museo del automóvil. Aquí, ¿qué querés mostrar? ¿Este? Los autos de carrera. Este es el de Gonchi, sí, exactamente. De nuestro tiempo. Este azul es el de Gonchi. Aquel es de otro corredor famoso para los uruguayos, Bertete. Bertete. Sí. Y todos aquellos trofeos que están allá. Sí. Fueron conquistados por Héctor Supis y Cedes, el corredor uruguayo, que iban multitudes a verlo llegar al puerto cuando volvía de correr en Argentina. Impresionante. Los grandes premios. El original, entonces, de Gonchi. De Gonchi. Impresionante. Y también de Bertete. Este es del año, permiso, 1960. 1960. Bueno, Álvaro, ¿algo más? ¿Quieres agregar? Iba a decir algo, perdón. Tenemos los vehículos estos de auxilio. Sí, ya lo mostramos, ya lo mostramos, bueno, el comienzo del recorrido. Los primeros vehículos de auxilio de nuestro país. Álvaro, este fin de semana, entonces, está abierto. Este es el lugar para venir, los tuercas. Los amantes y aquellos que quieren también conocer un poquito más, ¿eh? Claro, ¿cómo no? Vienen todas las edades, todos los sexos están acá, en el Museo del Automóvil, hoy sábado, no, hoy no. No, el próximo sábado, 6 y 7 de ahora de octubre. ¿Abre las puertas a qué hora? ¿El mediodía? Sí, sí, ya ahí queda todo el día. Muy bien, hasta las 19 horas, entonces, tienen la oportunidad de venir aquí al Automóvil Club del Uruguay y descubrir un poquito acerca de la historia de nuestro país, pero también la historia del mundo. Y aquellos que, a ver, les gustan los autos, pero aquellos que no, también van a disfrutar de este paseo, ¿eh? Bueno, porque acá hay un patrimonio tangible y otro intangible. O sea que hay para todos. El tangible es el que quiere venir y tocar y decir, este será el auto del abuelo, voy a tocar el auto del abuelo. Y el que se encarama en el intangible y que sueña, quizás, con que va a otro país con el auto, que recorre rutas sin llegar a ningún lado, es el viajero inmóvil. Tienes razón, tienes razón. Álvaro, muchas gracias por estos minutos, gracias por este recorrido. Me voy encantada. La verdad, no conocía mucho de marcas y de autos y me voy con otra idea. Muchísimas gracias por este recorrido. Gracias a ustedes y espero que vuelvan. Vamos a volver, por supuesto. Y este fin de semana, bueno, ya saben, Museo del Automóvil aquí, en el Automóvil Club del Uruguay. Van a poder hacer un recorrido muy disfrutable para todas las ciudades y para todos los gustos.